De mi parte es que no asienta bien su golpeo, mi querido Robo, que tiene muy buenas convenciones de golpe, pero a veces lo siento como si lo estuviera calciando, como si lo estuviera pegando despacito. Tiene que plantarse mejor y dar el golpe con todo el impulso del cuerpo, porque como bien señalas, de pronto pareciera que no tiene esa potencia su golpeo. Ahí marcando con la mano derecha, mientras que Adriana Camao, también con muchas reservas en este primer capítulo y cuidado con tener la guardia ligeramente desmayada. Se lanza bien aquí Edivaldo Elindio Ortega, castigando a la región blanda. Acusó recibo del impacto Adriana Camao, que empieza a resentir ya el castigo del Indio Marco Barrero. Así es, Rodo, va yendo para adelante ahí Elindio Ortega, moviendo muy bien la cintura y dando esa mano derecha para tenerlo ahí a la distancia, golpeando bien al cuerpo. Ahí va nada más la cinta esperando ahí, Dian Francisco, una oportunidad para poder dar, pero va para atrás ahí, con las manos abajo, donde podría aprovechar Elindio Ortega. Él le ve con desconfianza a Adriana Francisco, y los golpes que están llegando a destino final por parte de Edivaldo Elindio Ortega a la región blanda. Están doliendo y están dejándose sentir la mano. El Indio bien, pero tiene que hacerlo mejor. Está en persecución de un filipino que va en retroceso y no lo alcanza. Hay que tranquilizarse, hacer pasos a los costados para cortar las salidas. Estamos entrando a la recta final de este primer capítulo. Dominio claro, absoluto, de Edivaldo. Pero esto apenas se está arrancando y... Somos Vax, Decate, round 2, continuamos. La marca, la marca, la marca, que es de Marco Barrera, Marco C. Muy buen episodio para Elindio Ortega. Vete que me gustó, por regular, siempre como que empiezo un poquito más para atrás, esperando en esta ocasión, iba para adelante, tirando muy bien al cuerpo, agarrando cada oportunidad que tenía, un pasito lateral por ahí, para no dejarlo salir con un volado, rematando con óper. Fíjate que esto es lo que está haciendo diferente él, con ese nuevo cuerpo que trae, con ese trabajo que se le ve por ahí. Ah, o sea que, o sea que, o sea que, ¿también te gustan mamaditos o cómo gustan lo bien? Un poquito por ahí, pero sí, así como bien, moviendo bien la cintura. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Ricardo Arredondo Jr., quiero recordar aquel campeón mundial y al comandante mayoral también que anda por ahí viendo el bochero. Un saludo también para Ricardo. Ricardo Arredondo. Tuve, tuve, tuve la, 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 la oportunidad de bochear con él en los ángeles. Bueno, saludos para todos. Ya veis, ya me hizo el club a Marco Barrera. Son dos señores, la capana. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Diez puntos para Edivaldo Ortega, el Indio. Nueve puntos para Adrián Francisco. El lunes comienzo agitado. Una buena pelea. Híjole, mi champ, si a ti tuvieran metido base muscular, seguirías boxeando, caramba. Sigue trabajando ahora el Indio Ortega. A la larga distancia, que es lo que le conviene. Pudiéramos decir que Dián Francisco tiene... Creo que lo veo un poquito apresurado al Indio, al Indio, ¿no? No lo veo... También con ganas. Bueno, sí. Y para el Indio Ortega que habíamos visto, a este me quedo con este. Por mucho. Está queriendo buscar la pelea. En iniciativa. ¿Qué te parece la competencia? ¿Cuál es el cuerpo del filipino? No, el cuerpo del filipino, puro pellejo, la verdad. Pero bueno, está haciendo lo suyo, Dián Francisco. Venir desde tan lejos y venir a trabajar así. Caramba, cuidado con la cabeza. El Indio me gusta lo que está haciendo. Presionándolo, tomando la iniciativa, atacando en terreno corto. Creo que si él soltara un poco el cuerpo, si destrabara la cadera, pegaría mucho más, Julio. Sí, lo dices bien, que siempre lo que yo le he reprochado, como que no siente el golpe, no le da el giro a su cintura para que el golpe lleve mucho más potencia. Sí, caramba, yo lo pondré a bailar al muchacho, a bailar un poquito de salsa, a tener tantita más alegría en las piernas para soltarse. Y evidentemente, la parte del tronco, eso es lo que necesita soltar para meter los golpes con el peso específico. Si tú lo ves, Galito, fíjate cómo tiran los golpes, los tiran solamente con las manos, no tienen el giro con la cintura, para que el cuerpo, para que el golpe lleve más potencia. Y con todo el peso del cuerpo, como bien lo dices. ¡Lama, te escucho! Ya tiene el timón de la pelea del Indio. Tiene que, con sus envíos, llegar con más precisión, porque si no, ¿qué va a hacer? Tiene que pegarle a este filipino para ir definiendo la pelea. Y el filipino ha decidido boxear hacia atrás, tratando de no encontrarlo, queriendo no encontrarlo también. Tiene esa posibilidad de abrir más las piernas y entonces alejarse rápido. Pero el Indio va encontrando poco a poco ese camino. Va metiendo los golpes importantes. Yo le pediría mejor al Indio Ortega que ocupara más su brazo izquierdo, que es el que tiene más potente y el que verdaderamente hace daño. ¡Te escucho, Marco! Lo dice el bien sabidario. Aparte, no corretearlo, estarlo cerrando para poder retirar el bolado para los delba. Efectivamente, de esa forma, rematarlo con otra mano. Pero ahí va caminando para adelante, moviendo la cintura, golpeando el cuerpo, y vaya, vaya esa mano derecha. Ya lo tocó, ya puede empezar a encontrar otra vez un camino más fácil de manera recta. Que es donde tiene que mandarnos. ¡Ay, tantito lejos se le desaparece justamente Drian Francisco! Y el que está en estos momentos trabajando a la larga distancia es justamente Drian Francisco. Se le está yendo ligeramente la paloma. Él necesita seguir con esta frecuencia de golpeo. Mucho más trabajo y me parece que poco a poco lo va a ir encontrando. Así que va ahí, suena la campana, señores. Se nos fue justamente este episodio. Ecte, round 3, regresamos. Vamos para el capítulo número 3, el gran campeón mexicano con la tecnología Aztec y la mirada de Anibaldo. Y fíjate, mira, veo bien al Indor Tega, tú, mi querido Ronaldo. Creo que le falta un poquito más de potencia en su golpeo. Lo veo un poquito desesperado. Debe empezar a golpear un poquito más el cuerpo y luego buscarlo arriba porque el filipino, aunque no viene de una gran condición física, tú, mi querido Ronaldo, se ve que tiene experiencia y lo está eludiendo solamente con pasos laterales o cabrando la cintura y el Indio lo hace que se desespere y es por eso que el Indio se está viendo un poco un poco así como fuera de distancia. Creo que el Indio debe tranquilizarse y meter su golpeo al cuerpo. Un saludo para todo. Clínica Baja del Sol, los que tengan problemas de alcohol y drogas, ya saben, Clínica Baja del Sol, Culiacán, Tijuana y Culiacán. ¿Y próximamente, Chao? Próximamente ya daremos. Ya veremos. Bueno, mientras tanto, veremos la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el Indio Ortega, nueve puntos para Drian Francisco. El Indio persigue un blanco que se le mueve mucho para su gusto. Tiene que saber que él lo tiene que resolver. Tiene que tomar su ritmo. De pronto, acelerado, vemos a Edivaldo, el Indio Ortega. Tiene que tomar distancia, tiene que tomar el momento exacto para poder conectar a este Drian Francisco, que ha salido pues un peleador con un estilo un tanto complejo. No le ha representado una gran preocupación a Edivaldo el Indio Ortega, pero tiene que ganar y además convencer y lucirse. Está en ese proceso el Indio, gran campeón mexicano. No, lo dices muy bien, mi querido Rodo, la verdad. Pero siempre le hemos exigido al Indio Ortega que su golpeo no lleva potencia, mi querido Rodo. Entonces, ¿qué pasa con sus entrenadores? ¿Por qué no lo forzan a que su golpeo sea con más potencia, mi querido Rodo? Porque con todo respeto, Rodo, así, así, no le alcanza ni Rodo para los grandes peleas. Así es. No termina por plantarse al momento de soltar las combinaciones. Ahora lo hace, pero siempre está en movilidad y las piernas no están bien perfiladas, bien ajustadas para poder conectar con esa violencia que se requiere. Marco Barrera. Dime, Cham. No, perdón, Marco. Porque es muy buen peleador, mi querido Rodo. O sea, es buen peleador, tiene todo ese muchachito, pero le falta, le falta apretar un poquito más los dientes. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, ahí estamos viendo cómo le está agarrando yendo para adelante, apretar un poquito, como dicen, otra vez es bien plantado o tal vez Cadet se dio un poco de pegada, pero sí, haciendo una buena pelea diferente a la que estábamos acostumbrados, yendo para adelante una combinación de tres, cuatro golpes y antes lo hacía más pausado. Les quiero hacer la siguiente invitación porque los mejores eventos internacionales ocurren precisamente aquí en Azteca 7, este domingo 28 de enero al terminar Hexatlón no te puedes perder la entrega de los premios a lo mejor de la música en el mundo, los Grammys 2018. Disfruta junto con Natalia Valenzuela, Facundo y Arturo López Gavito a los mejores artistas del momento, Bruno Mars, Luis Fonsi, U2, Sam Smith y más lo mejor de los Grammys 2018 este domingo por Azteca 7. Te damos de qué hablar, se sigue sirviendo ahí Edivaldo, el Indio Ortega, pero ya se acostumbró a ese nivel de castigo el filipino, Lama. Ahora está pegando el filipino, cuidado, no vayan a sorprender al Indio. Lo hace de manera desordenada, pero está soltando, ahí los golpes, se lanza con todo. Aquí Adriana, Francisco y Edivaldo tratando de... le conectaron me parece va a terminar el tercero así a como puede con un abrazo que le ha llegado. Ay, me puse nerviudo, me puse nerviudo. Evite el exceso. Somos Bucks Decate Round 4 Continuamos. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 qué pasó la marca de Marco Barrera Marcote. ¿Qué sucedió? Sar, fíjate, le agarró un poladito ahí de refilón saliendo, dejó trasnabillando un poquito al Indio Ortega, el cual sacó la experiencia, le pegó el cuerpo ahí, ve nada más, ahí es donde se ve, lo agacha un poquito, metiéndole las manos, terminando el round van, pero pues eso, eso quiere decir que no tiene mucho aguante el Indio Ortega o Adrián Francisco tiene la pegada muy fuerte porque nada más la forma en como cerró, la forma en como recortó toda la presión que le había metido el Indio Ortega, vino a terminarlo en 15, 20 segundos para cerrar. Sí, en definitivo, la experiencia que tiene el Indio Francisco por la cantidad de combates que tiene y caramba, puso en predicamento justamente al Indio Ortega y Divaldo va a tener que hacer un mejor trabajo, suena la campana, que nos dirá la tarjeta y Divaldo, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Y ese punto para Adrián Francisco, 9 puntos para el Indio Ortega, sorprendido en el final del anterior, a ver, a ver, a ver, a ver, qué pasa ahora. Ay, 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 y lo sabe el Indio Ortega, a ver si tantito le picaron la cresta porque cómo nos puso, champ, nos puso nerviudos de verdad. Intenta otra vez en el terreno corto y ya lo sabe, arroba boxasteca7 para ustedes que en el episodio la malla se lo dio justamente al filipino y el Indio necesita empezar a meterse. Caramba, el filipino suelta unos garrotazos raros como tiene los brazos muy largos, casi como de chimpancé, los proyecta de tal manera que cuando entra justamente el Indio Ortega sí lo conectan siempre y es donde tiene que tener cuidado, Marco. Y ahí estamos viendo a Adrián Francisco queriéndolo cazar ahí con un volado, bajándole a guardia hasta como dices da un brinco medio raro pero le tira con todo ese óper pero nada más ahí estamos el Indio lo que dice Julio tira combinaciones rápidas pero con un poco como si estuviera entrenando Carlitos ¿qué pasa con eso? Sí, sí, sí definitivamente hay que pegarle tantito más pues me chame lo tienes en Tijuana llévatelo un día a practicar contigo para que le digas cómo se tiene que soltar la cadera caramba te mando una cámara para que veas cómo haces la clase y todo el asunto porque Dian Francisco me lo está agarrando en estos momentos extendiendo los brazos largos generando golpes a la larga distancia me tiene maniatado ligeramente ahí va el Indio Ortega nada más hay momentos en las peleas como este momento en que el favorito tiene que ser capaz de provocar una explosión y un un remuncino total es lo que debería ser y no puede el Indio Ortega no puede hasta el momento el Indio Ortega ya lo sabe el mejor programa de boxeo en ADN 40 todos los sábados en punto de las 9.30 intenta otra vez en terreno cortititito trata de meterse pero no le está haciendo demasiado daño la estrategia tiene que cambiar y es claro que el Indio Ortega ya trabajó en el físico bueno es un gran paso ahora hay que trabajar en su boxeo de manera directa y sobre todo en el daño que se hace esto no es el boxeo amateur donde se marcan los golpes aquí hay que pegar competencia y hay que girar la cadera para tratar de meter todo el cuerpo en este específico fíjate Galento que dijiste es una palabra muy sabia esto no es amateur esto es profesional aquí no estamos para marcar los golpes estamos para acabar para hacerle daño y es donde necesita trabajar mucho más Guadalupe Martínez con el título contra Irma Torbellino Garcío un tirasasazo señores en una doble cartelera porque también aparece Gilberto Elzurdo Ramírez contra Javiva Beth defiende el título el super mediano que tiene justamente Gilberto Ramírez el Mazatleco el de Sinaloa que está haciendo muy bien las cosas así que ya lo saben lo veremos a través de Boxa Azteca 7 en la casta del boxeo mientras aquí el Indio Ortega quiere hacer algo pero no está pudiendo volvemos a en la casa del boxeo abuelita Tecate round 5 regresamos entramos al capítulo número 5 gran campeón mexicano ilumínanos con toda esa magia estuvo bien el Indio Ortega tú mi querido Rodo conectando abajo rápido pero golpe sin potencia Rodo aunque marcan la diferencia pero la verdad ya fuera para que hubiera terminado la pelea con todo respeto porque yo veo a un Dan Francisco que no viene bien preparado porque se le ve en el cuerpo no está mamadito como le gustan a Carlitos pero debía de tener el cuerpo un poquito más no tan flácido mi querido Rodo la verdad y así que yo siento que no viene bien preparado entonces el Indio Ortega no está aprovechando eso tendría que aprovechar y ahorita que observamos las repeticiones en muchas oportunidades los golpes los está dando y está saltando y así es entonces pues ahí se pierde toda la posible potencia que pudieran tener los envíos y que venga la tarjeta de Don Lama 10 puntos para el Indio Ortega 9 puntos para Brian Francisco es un momento clave en la pelea donde el Indio tiene que mostrar si la puede definir aquí viene para adelante Edivaldo cerrando y en el terreno corto soltando metralla mientras que el peleador filipino me parece que va perdiendo combustible ya en esta contienda y eso le puede abrir y facilitar las cosas a Edivaldo el Indio Ortega poniendo tierra de por medio Liliane Francisco lo va midiendo lo va cazando Edivaldo el Indio Ortega hay que plantarse bien para soltar los golpes lo hace ahí en forma de recto no alcanza a conectar y con la izquierda de Refilón si llega al rostro del filipino que empieza a soltar también lo suyo Julio si lo dices bien tu Rodo la verdad pero la pelea sigue en el mismo zone en el mismo ton mi querido Rodo la pelea no ha cambiado de ritmo el que lleva la batuta es el Indio Ortega pero pero marcando solamente los golpes Rodo no vemos no vemos que lo tiene con potencia que ponga mal al filipino y algunos de los golpes no alcanzan a llegar a destino final ahí aprovecha ahora sí para soltar una ráfaga una maquinita de golpes buscando castigar arriba y abajo lo hace bien ahora aquí Edivaldo el Indio Ortega empieza a acerenarse a calmarse pero hay que ser más constante al momento de soltar los golpes Marco Barrera a cierre no brincar tanto hacia atrás así como lo hizo ahorita marcar con el jab de mano derecha lo frenó por ahí Adrián Francisco pero vemos nuevamente mueve la cintura va para adelante ya hay de Adrián Francisco quiere tirar golpes pero no se anima a todos los furiosos tuiteros gracias por estar en comunicación constante con nosotros gente de Monterrey del sureste de toda la república mexicana en comunicación permanente a través de arroba boxazteca7 y también de nuestros tuits personales gracias por esta comunicación que le hace falta al Indio Lamar mira en esta mesa las opiniones han sido coincidentes todos decimos que nos gusta un poquito el Indio pero que queremos que nos guste más con un golpeo más letal tiene que ser más efectivo tiene que a la hora de atacar hacerlo con más determinación vamos le quedan poco más de 30 segundos a este episodio el número 5 si lo completan y logran transitar toda la ruta estaríamos hablando de que la mitad de la pelea se ha ido el próximo sábado en el Estado de México Guadalupe Martínez la campeona del mundo estará enfrentando a Irma García la torbellino la oficial que recibe la oportunidad de ser campeona del mundo y además Gilberto Ramírez el de Mazatlán para defender su título de los supermedianos ante Javid Ahmed todo esto por supuesto a través de Vox Azteca 7 se fueron 5 round 6 regresamos regresamos señores con tecnología Aztec en el trabajo que hace el Indor Teca gran misión periférica bien esa metrana esa metrana es importante pero está potencia Marcote así es más potencia lo que está bien pero se está yendo como por el lado más fácil de Sara Aguilar como casi lo vi ya no está arriesgando le está agarrando 3-4 combinaciones da un pasito para atrás brinca sale y le está haciendo fácil para él porque nada más hay que cuidar con esa cabeza pero Gian Francisco también no se está animando no le no le pone ganas para poder cerrar ahí nada más bajando esa mano tenía oportunidad para tirar la mano izquierda el Indio Ortega el cual vuelvo a repetir se va a la rapidez se va con pasos laterales entra sale a media y larga distancia y está ganando el combate eso no tenemos duda el asunto es que lo está ganando por su velocidad pero le está faltando la contundencia y por algunos momentos Gian Francisco lo quiere cazar porque tampoco trae mucho que ofrecer y en esta complicación nos hemos metido la mitad la mitad la mitad 10 puntos para el Indio Ortega 9 puntos para Gian Francisco el Indio señores el Indio que gusta pero no enamora lo que le queda de pelea es una oportunidad para él yo pondero el trabajo que ha hecho en el gimnasio yo pondero que tenga ese músculo es cierto pero también hay que tener pegada que nada más cuántos boxeadores hemos visto que agarran sesiones de gobernadora para mejorar la técnica para mejorar la pegada para tratar de apoyarse y cerrar con contundencia yo creo que ahí la verdad con todo respeto no sé si sea el Indio o sea su esquina o su entrenador porque lo agarraron con las manoplas a que tiren con los golpes con potencia porque así la verdad no le veo con todo respeto con los golpes bueno pues ahí están las palabras del gran campeón mexicano tiene chance para hacerlo es joven así que trabajar en el gimnasio memoria repetición y justamente meterle candela el golpeo en el boxeo profesional es fundamental cuando se tiene la onza se marca la gran diferencia y Gianfrancisco ahorita rebota un poquito se aleja pero no genera ese daño necesitábamos también un poco de acción del filipino que la tuvo hace un par de rounds por un momento parecía un boxeador ladino que escondía cosas y que creaba problemas pero ya no lo veo tanto definitivo termina por atacar ahora justamente el Indio Ortega trata de meterse y ya lo saben a través de Azteca 1 el César ay caramba ya conozco a varios como el Michael que anda temblando que dice ay que van a sacar de mi que van a sacar de ti ay carlitos carlitos bueno pero ahí vemos a carlitos a Alindio Ortega que no cambia su ritmo tú carlitos no aprieta el puño y la pelea pues así así no vamos a pasar y definitivo por Azteca 1 el 12 de febrero estaremos iniciando las transmisiones en punto de las 9 de la noche así que ya lo saben ahí estará justamente el César intenta Drian Francisco rebota en piernas ahora el Indio Ortega pero no logra contactar si por velocidad hace contacto el peor de todo Jarko estamos viendo como va para atrás le bajan las manos lo están invitando para poder entrar ahí estamos viendo a Drian Francisco le dice como que baja le dame unos golpes para poder dar algo de espectáculo pero se está conformando con lo que está haciendo ahí en el Indio Ortega nada más esos toquecitos abajo rematados de Oper pero dando un pasito para atrás sin quedarse ahí metiendo presión definitivo y de inmediato estira la mano a la larga distancia lo que hace Drian Francisco tiene poca actividad porque también tiene poco que ofrecer ni siquiera se ve que apriete que apriete los dientes claro para meterlo con toda potencia es cierto señores son una campana volvemos señores ¿en dónde Chambres? en la casa en la casa ay abuelita volvemos estoy en cabrita evite el exceso somos Bucks Tecate round 7 continuamos vamos para el capítulo número 7 gran campeón mexicano Edivaldo el Indio Ortega necesita magia bueno mi querido Rodo está poniendo lo mismo desde el primer round hasta ahorita dominando la pelea ampliamente el Indio Ortega pero no está gustando y no está convenciendo mi querido Rodo ¿qué te parece? ¿qué dice Rodo? me parece que tienes toda la razón gran campeón mexicano efectivamente está arriba en las tarjetas eso no nos queda duda pero necesitamos mayor contundencia mayor resapiencia mejor boxeo entendemos que está cumpliendo un proceso por supuesto Edivaldo el Indio Ortega pero tiene que mejorar ya sonó la campana y que suene la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Adrián Francisco con 9 puntos para el Indio Ortega ¿qué le pasa? se estancó en el round anterior completamente el Indio en un momento en que tiene que ir para adelante y levantar estamos ya en el capítulo número 7 viene hacia adelante y cuidado con este Adriana Francisco que ha resultado ser un peleador experimentado y que ha campeado el temporal cuando ha venido de parte de Edivaldo el Indio Ortega y ahí está soltando suelta las manos y puede ser peligroso Julio sí y se dio robo cuando un peleador está arriba del ring aunque vaya perdiendo la pelea siempre es peligroso porque un golpe puede cambiar la diferencia y aquí viene otra vez Edivaldo el Indio Ortega ahora sí logra meter bien la combinación la mano izquierda llega a destino final pero cuidado ahí está Adriana Francisco también haciendo su pelea con los argumentos con las armas que tiene que no son muchas pero ahí lo tenemos Marco Barrera así es robo animándose por ahí Adriana Francisco bajándole las manos tirándole uno que otro volado yéndose para atrás ahí con la cintura bajando las manos él lo rebota con esa mano izquierda el Indio Ortega moviendo la cintura viendo el reojo para ver por dónde puede entrar pero también ya no se está animando por ahí el Indio Ortega está pensando mucho ha disminuido notablemente la frecuencia de golpes Edivaldo se le ha convertido en un crucigrama sin poder resolver al 100% este peleador filipino saltando sobre puntas de pies tratando de encontrar la fórmula el mecanismo para hacer daño pero este no llega a la mano es que ganar la pelea no es todo en estos casos Rodolfo tiene que entender esta noche el Indio y otras noches otros que estar en televisión nacional e internacional como le está sucediendo es una oportunidad que hay que aprovechar y no dejar pasar quedó un minuto a este capítulo el número 7 se va en banda aquí Adriana Francisco que incluso ya me parece que ha asimilado los golpes de Edivaldo incluso tiene la guardia desmayada porque dice bueno pues no me van a lastimar así que estoy más cómodo ¿qué pasa? es que mi robo como tú dices robo mucho ruido y poco nueces mi robo en efecto ahí está el Indio buscando otra vez y Adriana Francisco saliendo hacia un costado y logra meter la mano izquierda ahí está con la guardia totalmente desmayada Adriana Francisco lo que le implica un reto a Edivaldo el Indio Ortega que debe de aprovecharlo lanzarse con todo con mayor energía hacia el frente porque este séptimo se le va a terminar se está yendo como agua entre las manos terminan siete capítulos y Edivaldo no puede ponerle todavía las manos de manera definitiva a Adrián Francisco ya se fueron siete el excesor te hace falta ver más Vax Tecate round ocho regresamos con tecnología hasta señores el trabajo del Indio Ortega como termina por atacar va hacia las zonas blandas pero los golpes con todo y el chapulín son de que se aventó justamente el día Francisco el Indio necesita meter un poquito más conciencia en su trabajo en su pegada gana gana los episodios por su frecuencia de golpeo pero ante un boxeador con más pegada lo puede lo puede lastimar y lo sabe el Indio Ortega vean buen impulso hasta el momento un buen alcance le falta quizá esa unza esa pegada Marcote le falta la pegada porque también hay que saber porque yo he sabido no ha sido trabajo no se agarra pegada ya la traes por lo regular nomás sería como que acomodarlo no brincar tanto no perseguirlo demasiado más asentado arriba del cuailátero y usar todo el cuerpo para tirar los golpes y saber si es por ese lado o cada vez se pega con el capa a la mitad 10 puntos para el Indio Ortega 9 puntos para Adrián Francisco sorprende que no pueda cambiar nada el Indio cuando ha hecho lo mismo a lo largo de toda la pelea una pelea en la que gana pero no brilla ojalá que pueda componer algo sí, definitivo fíjese lo que acaba de decir Eduardo le gusta mucho para que sea leccionador en esta transmisión arroba boxa hasta que a 7 díganos para ustedes que ganó el episodio Eduardo se le acaba de dar al filipino bueno, punto importante tú tienes que crear en tu base de entrenamiento diversos escenarios ¿te funcionó bien el plan A? qué bueno pero si no tienes que cambiarlo y si no, cambiarlo y si no, cambiarlo y debes de tener esas herramientas lo dices bien tú caritos la verdad yo siento caritos que aquí el que tiene el error es el entrenador de Indio Ortega porque de un principio tú caritos no puedes poner a un peleador a pelear así caritos la verdad porque tarde que temprano vas a llegar a las grandes peleas y no te va a alcanzar a ti cuando te rompieron el esquema como fue Melvin Taylor por ejemplo ¿qué hiciste? yo estaba acostumbrado a un ritmo de pelea y tuve que usar un ritmo de pelea que no era el mío diferente ¿no? la velocidad no, sí forzar la pelea de principio a fin fue un agotamiento insólito para mí pero afortunadamente gracias a Dios si me hubiera peleado así me hubiera ganado la pelea sí, definitivo y cuentas con la fortuna de ese impacto que encuentras también ¿no? hasta crispan los dientes con esos cojones ¿para qué te cuento? ay caritos no te emociones carlitos cálmate tú bueno señores ahí tenemos justamente al Indio Ortega sigue haciendo su trabajo trata de modificar ligeramente el proceso pero Gian Francisco ya le está metiendo ligeramente las manos a la larga distancia pero tratando de generar esa pelea que cómoda o incómoda pero sigue siendo para él una participación más en su trabajo profesional bueno está ejerciendo él hace pero el Indio no puede romper con esa monotonía del combate se ha conformado el Indio y eso es malo espero que los jueces de Tijuana no le den ganada la pelea por 45 puntos porque le van a dar el mensaje de que él está muy bien y yo no creo que esté muy bien tiene que dar mucho más sí, definitivo y como bien decíamos hace rato en ese reclamo es una transmisión a nivel nacional a nivel internacional porque llegamos mucho más allá de nuestros fronteros y eso necesita saberlo cada uno de los personajes que aparecen a través de nuestra pantalla Lupita Martínez que ha tenido un 2017 espectacular enfrenta a Irma a Irma Natorbeñino García Irma bajó de categoría para enfrentarla un duelo interesantísimo y en la misma gala aparece justamente Gilberto Ramírez el Churdo contra Javida Beb defendiendo el título supermería del EMB Marcote que buen agarrón estamos viendo como el Indio se va para atrás bajando las manos ahora metiendo presión ahí Gianfrancisco cerrando en este episodio pero vamos a ver volvemos señores en la casa del boxeo evite el exceso somos Bugs Tecate round 9 continuamos se fueron ya ocho capítulos y con tecnología hasta y vemos y encontramos que pasa con el Indio mal, mal lo vi en este round todo mi querido Rodo la verdad o sea igual de de Irma va para abajo la verdad lo vi pésimo este round yendo para atrás viene ahí un cabezazo vamos a esperar la tarjeta de Don Lama pero la pelea sigue sin como se dice sin son ni tanto como sin son ni son así es ha sido pues rutinaria diríamos también de alguna manera lo mismo lo mismo no cambia de 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 presión nada bueno pero en fin vamos a ver porque en este capítulo la verdad que Adriana Francisco le metió las manos encima a Edivaldo el Indio Ortega soló la campana vamos al noveno episodio todavía tiene esperanza el filipino y tan absorbido el castigo de Edivaldo el Indio Ortega que sigue con esa guardia pues desmayada invitándolo a entrar porque ha funcionado bien con el contragolpe venga tu tarjeta la mano 10 puntos para quien para Brian Francisco 9 puntos para el Indio Ortega nos acercamos al final falta un poquito Indio vamos pues cuidado o sea que la lleve ganada de calle para nada mi cham bueno la tarjeta de Don Lama y aquí estamos viendo lo mismo que Don Lama así que pues es una pelea que va ganando definitivamente mi robo pero no está convenciendo así es queremos más del Indio porque además consideramos que tiene las capacidades los elementos los argumentos para hacer un mejor trabajo ha perdido combustible también Edivaldo el Indio Ortega ya no hay la misma frecuencia de golpes y bien ahí logra conectar metió la combinación aquí bien Francisco se dio cuenta y se fue como una bala tras Edivaldo el Indio Ortega que lo abraza de manera desesperada la derecha llegó de manera violenta y le logra conectar con la mano izquierda se bate en retirada pone tierra de por medio Edivaldo el Indio Ortega quemando todas las naves aquí Adrián Francisco pudiera llegar la sorpresa fue un golpe importante bien colocado llegó a destino final y lo está resintiendo el Indio Marco Barrera a cierre de un recto de mano derecha que dio un brinco para poder llegar hacia él pegando ahí en la puntilla y sigue insistiendo va para adelante ahí Adrián Francisco tirando dos manos esos dos lados queriendo agarrar de salida a un Indio Ortega que no ha tirado una buena combinación desde que salió tocado y quien está tirando golpes es el filipino se amarró Edivaldo no ha tirado golpe alguno prácticamente en este episodio campeón no lo dices bien Rodolfo está poniendo lo mismo la verdad lo puso mal y la verdad el Indio se echó para correr para atrás igual de ir para el frente y tratar de decir aquí mando yo el round lo está perdiendo y lo está perdiendo detalle pues las tarjetas se van a complicar desde la perspectiva por supuesto que llevamos aquí con Don Lama a ver que dicen los jueces en Tijuana Baja California aquí donde se está desarrollando el combate gracias a todos los furiosos tuiteros continúa la exhibición confianza absoluta por parte de Adrián Francisco que no tiene guardia y ahí le mete otra vez la combinación le quedan poquito más de 10 segundos al número 9 al llegar la campana vendrá la última llamada y cuidado porque en una de esas le da la vuelta Adrián Francisco ya se fueron 9 en Tijuana te hace falta ver más Vax Tecate round 10 regresamos ay Marco te dime algo bueno qué hora ha pasado Sara Aguilar el equipo de Mindy Ortega como que no sacaron como decía hace plan B se fue por el lado fácil quería crear combinaciones algo rápido pero pues no esperaban que Adrián Francisco sacara ese largo derechazo nada más lo avienta hacia atrás y va encima de él qué hubiera pasado si por ejemplo Adrián Francisco hubiera llegado bien trabajado bien preparado para lo que es este compromiso porque se ve como dice el gran campeón no viene en su momento viene con el desplacido qué hubiera pasado para la pelea con el Mindy Ortega hombre es un gran funcionamiento y queda claro que cuando le lanza ese derechazo se lo asesta en la barbilla y tambaleó todo en ese momento se volvió la cacería van dos veces la pelea sí, sí, sí van dos veces vamos a ver qué nos dice la mitad, la mitad, la mitad la mitad 10 puntos para Adrián Francisco nueve puntos para el Indio Ortega Adrián Francisco también se mueve a pedales el señor le faltó motor para buscar el nocaut con un rival muy sentido pero es el animador de la contienda porque es el que está de ganar en esto en tu tarjeta si lo seguimos así bueno pues simplemente va a empatar el combate vamos a ver si le alcanza justamente para eso a un Indio Ortega que ha estado tenero en la última parte de que le toquen el rostro y ni siquiera se va a fondo a toquecito a golpe al boxeo a dándole bola ligeramente es como está tratando de llevarse este combate Julio si no Carritos pues más palabras de las que tú dices Carritos no hay la verdad con todo respeto es cierto claro está temeroso no está entrando la verdad y yo veo un Dan Francisco que la verdad no viene bien preparado como decía Marco Barrera si viniera bien preparado otra cosa yo creo que la pelea ya hubiera acabado sí caramba un estilo rarísimo el de Dan Francisco los guantes abajo porque sabe que no peligra porque no le están haciendo daño latigazos que son los que manda como cachetadas se impulsa vean como trata de sorprender le falta velocidad y el Indio Ortega salió de ahí pero por patitas luego luego tratando de no recibir el castigo que bueno para lo que ha hecho el Indio Ortega pareciera ser la solución más inteligente Marco y sabe Clarice para mi entender sería que como que en la esquina lo mandaron a dar bola pensando que lleva la pelea pensando que lleva 15 puntos ganados definitivo porque lo que está haciendo se está volviendo de esa forma y Francisco lo está atacando ahí está Adriano otra vez tratando de cerrar en los caminos al paso a paso soltando algunos golpes vuelve a entrar con la derecha ahora ataque de manera lateral se atoró con las cuerdas y lo hace perfecto el Indio Ortega amarrándose porque no tiene otra lama que Dios lo ayude porque yo no puedo este round como va como va como va lo va a perder no bueno pues ahí está Adriano Francisco otra vez a la cacería y otra vez el Indio Ortega queriéndose esconder y vean nada más si a darle bolita a tratar de soltar un poquito el jab a no meterse en problemas pero el que está ganando el combate sin duda alguna bueno al menos este episodio es justamente Adriano Francisco no lo dice perfectamente bien Caritos viene atrás los ojos así como abiertos como que dice que queriendo que la pelea ya se acabe que ya se acabe que ya termine que estos 35 segundos pasen como si fuera un chuspiro suelta lo que tiene apenas el tocadito vuelve a meterse con la derecha prevenido de que no le suelten levantando las manos yo nunca habría visto una pelea en la que ninguno de los dos quiere ganar bueno ya ni me digas ya Francisco si el asunto es que suelta y trae lo que tiene porque si suelta otro más le dan paro cardíaco si suelta 20 golpes se nos muere arriba del cuailátero últimos segundos para acabar hacia atrás el Indio Ortega suelta lo que tiene de San Francisco como pelea callejera abriéndose como puede suelta para adelante señores sonó la campana gracias a Dios se acabó este combate la mitad 10 puntos para Adrián Francisco 9 puntos para el Indio Ortega 95 a 95 en mi contabilidad final bueno ahí lo tenemos Marcote dime algo por favor veo tus ojos desangelados después de lo que lo que pasa es que el Indio Ortega es un peleador completo un peleador que se ha venido abriendo paso que le hemos transmitido aquí en varias ocasiones pero como de de esas peleas que no sales en tu noche había salido bien metiendo presión ahí en el primer episodio queriendo terminar con el Gian Francisco pero algo se le complicó al sentir la dura pegada de este pelipino si ahí se le atoró justamente el brazo en la cuerda champ si no no la verdad bueno yo no creo que fue una mala noche sinceramente con todo respeto para el Indio creo que el Indio es todo lo que puede dar esta noche y no le va a alcanzar para una pelea grande bueno señores estamos de vuelta escuchemos la decisión final la tiene Simi Lennon Jr al revés Pablo Flores alias Simi Lennon Jr con las tarjetas de los jueces after 10 rounds of boxing we go to the judges scorecards el juez judge Max Zúñiga la bandera scores it 96-94 96-94 y los jueces Carlos Flores y Alejandro Rochin coinciden en tarjetas 98-92 these two judges have the same scores of 98-92 for your winner by the way of unanimous decision su ganador por la vía de la decisión unánime del team zona norte de Tijuana Edivaldo el Indio se ve en el rostro que está excepcionado el mismo venga y bajó la mirada como diciendo ay Dios gracias que me tocó pero hoy nos vemos me quiero bajar ya el cual la terolama crónica de tarjetas anunciadas lo habíamos dicho no tengo nada más que decir esa voy a la terolama